El éxito del camino de Santiago es el camino, no el camino físico, que podrá ser más bueno o menos, dependiendo de tantos factores, sino el hecho de tener un camino, que es lo que antes ha faltado, es decir, de peregrinar, de tener un horizonte, que casi siempre luego se distorsiona cuando llegan, pero tener unas etapas, el siguiente paso, tierra bajo tus pies. El éxito del camino fundamentalmente es ese. Y no en vano también se ha definido la meditación como un peregrinaje, una peregrinación a tu propio centro. Yo creo que la crisis del hombro contemporáneo, del hombro occidental, es fundamentalmente una crisis de camino. Es decir, que no hay un horizonte, o que teníamos luego estirado, pero hay unos síntomas que se han ido de nuestros antepasados espirituales, y no hay maestros que nos enseñen el camino. Entonces estamos desnortados, o sea, es una crisis del horizonte, en Cristerium se llama padre, y la piste de camino. El misterio no se llama hijo. ¿Entiendes? Tenemos espíritu, tenemos energía, pero sabemos qué hay que hacer para ello. El proceso, digamos, de una sentada de meditación, o un momento de una etapa en la que vas caminando solo, pueden ser tres días, que pueden ser muy similares. A veces pueden ser procesos. Sí, pues en análogos, te pasas un día de camino y una meditación. Lo que va a ser muy curioso es que es frecuente, que se sabe del punto de origen, sabes con más personas, sabes hablando, sabes hablando, pero al poco tiempo acabas caminando tú solo. Es una de las cosas muy típicas del camino. Y, sobre todo, que la gente empieza a sentirse, especialmente ya a partir del tercer día, que es cuando ya coges una cierta rutina, ¿no? El otro lado es un gran especialista en el camino de Santiago, o sea que eso es un momento de... Sí, en un sentido de la voluntad de la educación. Es que tengo yo después a plantear si incluso algunos trabajos rutinarios, algunas de estas cosas que hacemos de una manera permanente casi cada día, rutinaria, no es una forma, o se acerca mucho a una forma de dedicación también. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Es decir, que cuanto más se introducen la práctica meditativa, como te he apuntado antes, más lo ritual se convierte en tu vida. Es decir, que haces las cosas, o intentas hacerlas bien. Como que se ponen a la mesa, hasta regar las plantas, andar en la terraza, o lo que se puede. Porque, no sé, ni todo se convierte en una escuela así. Sí. En otras, en un buen paso. No hay nada de vivir en cosas muy pequeñas, que han estado mucho más rollo hacerlas, y ahora, pues, en los mercados. Eso es una cosa bonita. Por favor. Sí. Relativo a tu libro, Biografía de silencio, en general, muy de acuerdo con todas las consecuencias de la meditación que relatas, ¿no? Pero hay una que me resulta un poco dudada. En cuanto se habla del hombre como fantasía, soñar, una de las cuales es el enamoramiento, ahí parece que estás muy radicalmente en contra. ¿Pero no hay nada? Sí. Lo he leído. Lo estaba buscando. Lo que tengo que decir. La realidad, sobre todo la realidad. Habla mucho en la realidad. Y conecta con la realidad. Pero eso es genial, fantasía. Yo creo que el enamoramiento es una etapa en el camino hacia el amor. No sé, pero que lo realmente interesante y reconfortante es el amor. El enamoramiento tiene mucho de... Vamos, que lo sepáis. Todo se sabe. He enamorado más de la vez, ¿no? Es decir, tiene mucho de modificación del otro y absorción por el otro, ¿no? O sea... Y, bueno, pues tiene sus conversaciones, pero también tiene, desde luego, sus desventajas, ¿no? Y sus contrapartidas, ¿no? Pero lo que es interesante es si esa experiencia, que puede ser más o menos interesante y más o menos tradera o no, que conduce a una dinámica de la irrecidir, ¿no?, con otra y con otra. Entonces es cuando... O sea... Yo lo que digo en mi gracia de silencio es que... El amor romántico es, prácticamente, el último mito en Occidente. Es decir, que todos nosotros lo que queremos es tener alguien mujer. Fede de alguien. No, 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 no. ¿No? Entonces... Pues... Si tú pones tus expectativas en alguien, antes o después, te vas a ir a ser silencio. Por mucho que sea una persona extraordinaria. O sea, porque... El propósito de una vida en pareja no es el otro, sino es, junto con el otro, hacia el mundo. O sea, que el horizonte no es el otro. Entonces el horizonte y el otro es tu compañero, ¿no? Al menos yo lo entiendo así. Pero no soy un despertador de la vida. No. Yo sobre esa pregunta tendría más o menos aún que decir que sobre el camino de Santiago. Lo dejemos más para el otro lado. A vos. Yo voy a hacer una intrusión previa que, quizás, es una obviedad para las gentes que están aquí con nosotros. El privilegio de tener delante de nosotros a Pablo Borrón, que es un filósofo documentado en los centros más potentes europeos, y es un teólogo de los más potentes documentados en Estados Unidos, es una persona especialmente cualificada, comprometida. Comprometida, supongo que cualquiera de vosotros que lo haya seguido un poco, ha visto su escrito a propósito de la Bienes Unidas más de la Eucaristía en el Observatorio Romano, aquello que es hablar de las espiritualidades que tiene, potencialmente, toda la mitología cristiana, es un reto extraordinario que este señor, este caballero, ha iniciado. Ahora veis, nosotros hemos tenido la oportunidad con las gentes bastantes, estamos aquí de haber acudido a un curso sobre mitología que dio Jaime Buigas, una persona a la cual conoces y te conoces, cuantos queréis y también queremos tanta gente, extraordinario a propósito porque hizo una comparación de las mitologías cristianas, judías y del Islam. Y claro, hay que dejar bien claro que todo lo que está encriptado, si no lo vamos desincriptando, pues es ética. Digamos que estéticamente, bueno, nos puede llegar más o menos, pero hay muchas posibilidades de desincriptar. Y todo esto, mi pregunta es, a través de la meditación, puede uno ir acercándose a espiritualidades más allá de lo puramente factual, de que me encuentro más alegre, me he mejorado a mí mismo, o me podría ir adentrando a otras percepciones de aspectos espirituales. En cuanto a parte, no sé si la entiendo de todo. Hay otras cosas que están en este momento. Concreto, estamos hablando de una visión del todo, de la unidad. Estamos hablando de la capacidad de, a través del silencio, superarme, acercarme. Y realmente sobre eso está escrito todo en los libros sapienciales, etc. Pero para mí es tan fuerte, incluso incapaz de hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Yo te puedo contar lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido es algo sorprendente y maravilloso, en un tiempo tremendo, ¿no? Porque desde que yo hago la práctica meditativa, en particular en estos últimos cinco o seis años, yo he descubierto la Biblia, sobre todo el Evangelio, desde una perspectiva que no conocía. Que no conocía. Entonces digo, joder, o sea, he estado 25 años leyendo y dedicando sobre esto. De una manera, un dato superior, un dato superior. Es decir, que también no dice el peregrino ruso, pero hay una cosa que dice tres frutos de la Revitación. Uno, la Antroverdad esplendorosa. O sea, ve el mundo bien. La Antroverdad. Dos, las personas buenas. Ve la bondad. Y tres, la Palabra se abre. Las Escrituras se hacen complejitas. ¿No? Y evidentemente, siempre de manera modesta, porque la Escritura seguramente tiene una profundidad mucho mayor que yo soy capaz de ver. Pero yo ahora leo el Evangelio de manera muy diferente a como lo decía hace 10 años. Y de manera mucho más nutritiva. Es decir, yo encuentro mucho más consuelo y fuerza en lo que veo ahora y en lo que quería antes. ¿No? Pero, mi subrayado es, no ha sido por la vía de la reflexión. No es que yo me haya puesto a estudiar, a reflexionar o a pensar, ¿no? que evidentemente también hay enfermedad cansado. Pero esa no ha sido la vía fundamental, sino que ha sido la vía de la simplicidad. O sea, la dedicación es un camino sencillo. Es un camino sencillo. Y la sencillez es la que lo sabe. Lo sabe. Entonces, por supuesto que estudios es un camino complementar, o sea, pero es complementar. O sea, para la búsqueda del conocimiento que estamos hablando, místico, es de... Lo esencial es esto. Es esto. Es un camino muy sencillo. Es cierto. Respite. Mira tu corazón. No te muevas. Repetite una palabra amorosamente. Si es que no hay más, es esto. La apuesta es esto. Pero difícil no es. Lo digo en el libro. No es difícil meditar, sino querer meditar. Pero la práctica es... Por eso es para todos. O sea, por eso, la vocación contemplativa, la llamada a la interioridad, no es para unos pocos. O sea, esta es la cuenocéntrica revolución que hoy estamos comprendiendo que la mística no es para unos cuantos. Si, la mística es para todos. Todos tienen derecho y deber de escuchar nuestro interior, donde habitar nuestro interior. Hemos vivido durante siglos que la mística se consideraba algo para almas selectas, elegidas y... Mira, yo voy mucho al monasterio de Batuecas, ¿no? Que pertenece a los Cameritas. Es un sitio que se fundó para la vida hermítica. Y para la vida del silencio, ¿no? Y por tanto, para hacer la experiencia interior. Bueno, pues para que os fijéis hasta qué punto se ha pensado que la mística era nada más para la vida interior, como os decía, etc. Era nada más para unos cuantos que durante décadas, o no decir siglos, muchos de los fraedes que vivían allí, te lo sé por lo que me han contado, o sea, no hacían silencio. Es decir, yo... Es para la más selecta, es para que os lo saqué de la misa, que ahora era yo, pero la silencio no. O sea, que este es el momento en el que estamos, que es un momento precioso. ¿Sabéis, Pablo, que yo que a menudo tengo la tentación desde el periodo adolescente de la Fuga Punti, de retirar la vida monástica y estas cosas, siempre cuando imagino en mí a dónde hay que retirarme de ahí... ¿Y a que a lo que tienen que retirarme de ahí? Imagino la Mastilio para llegar a su trata. Me extraña, yo también, porque es... ¿Cómo que esto es el periodo de España, o no? ¿Cuál es el periodo? El periodo, no sé si todos, pero fuera parte del domestilio de España es un periodo. ¿Cuál es el periodo? Bueno, eso va a demostrar el periodo. Sí, claro, es increíble. Antes de hablar de Rosario, tú en las meditaciones de mantra, no has hablado, hay dudas por atrás, y a silencio mental. ¿Podrías hablar un poco de Rosario, que se hace bailar con el silencio, con un mantra? Quédate de pereza, un momento. Vamos a ver. Bueno, el Rosario tiene mucho de mantra, que nos está permitiendo siendo las mismas frases, no sé, pero yo creo, estoy muy seguro de que para la meditación es mejor tener pocas palabras. Si puede ser una sola, mejor. Por lo tanto, como se tiene muchas, yo creo que es mejor la práctica de Rosario que sea más devocional, pero la meditación sea más silenciosa, sino más sólida. De todas maneras, el Rosario es una práctica de todas las presidiones, desde que hay que los judíistas, todos los urbanos, los hinduistas, siempre y todo lo que está pasando continuamente en la arriba. Gracias por ver el caso. Gracias por ver el caso. Gracias.